en este vídeo vamos a ver la fórmula para llegar a tu objetivo y antes de empezar con cualquier fórmula vamos a ver qué quiere decir el ltd lifetime value o el valor total de tu cliente este es un factor o este es un número que debe de conocer cualquier negocio y es lo que vale un cliente para ti cuánto vale un cliente para tu negocio cuánto vale generar un cliente no vale lo que te haya comprado una sola vez un cliente por ejemplo de una compañía de luz o de gas pues vale lo que lo que le paga este este cliente a lo largo de su vida por eso estas compañías pues te regalan te hacen regalos de una licuadora o cosas de cocina o unos audífonos o lo que sea una televisión y cuando eres cuando vas juntando puntos y llevas mucho tiempo con ellos porque porque saben que cuando yo o los bancos por ejemplo que si traes tu nómina te regalamos un ipad porque porque saben que un cliente vale mucho más aunque en el momento de llevar tus cuentas en ese momento ellos no ganan pero saben que en promedio se queda tanto tiempo por ejemplo 12 meses 18 meses 5 años 10 años 20 años un cliente con ellos entonces ellos tienen ingresos por cada uno de esos clientes y saben en promedio cuánto vale para ellos un cliente y esto es básicamente el ltv o ltb ok para sacar este factor es muy pero muy pero muy sencillo la forma de las que es la siguiente mira la facturación y lo vamos a hacer en cuanto a un año entero esto recomiendo hacerlo en un mes tres meses seis meses y un año y después el valor total pero esto vamos a hacer este ejercicio en un año facturación total de un año cuánto has vendido menos el gasto de producción de ese artículo de ese producto gastos de producción me refiero a los gastos de fabricación de un producto por ejemplo de este no sé cómo se llama este artefacto pero para pasar en los slides del keynote del powerpoint pues qué es lo que el material que se utilizó y cuál es el costo de producción de estos lentes cuánto te costaron los cristales esto etcétera el costo de producción facturación menos gastos de producción entre el número de clientes generados en ese periodo de tiempo en este caso un año y esto nos da el ltv o ltb lifetime value el valor total de tu cliente y esto es muy importante para ponerte un ejemplo si tú tienes una facturación total en un año de 250 mil dólares por poner una cantidad y los gastos de producción son 180 mil dólares tienes una un ingreso de 700 dólares ingreso bruto eso entre el número de clientes generados vamos a suponer que generaste mil clientes en el año pues vas a tener un ltb de 70 dólares por cliente entonces qué quiere decir esto que tú puedes invertir pues hasta 50 dólares hasta 69 dólares para generar un cliente y no perder dinero entonces este factor es es crucial en todo lo que puedes hacer en internet sobre todo al momento de invertir en publicidad en generar un cliente tienes que tener muy claro cuál es el ltb de tu cliente a un mes tres meses seis meses y un año importantísimo entonces vamos a hacer a regresar a la hoja que todo mundo debe de ver en tu negocio en tu empresa y es la el objetivo aumentar en este caso vamos a poner aumentar ingresos de 70 mil dólares a 105 mil dólares este es un aumento del 50% cuando lo quieres conseguir pues el 31 de diciembre de 2020 por decir una fecha o del 2021 2025 cuando estés viendo este vídeo hay tres formas de alcanzar ese objetivo solamente hay tres básicamente la primera es incrementando el número de clientes de conseguir más clientes cuántos clientes más pues muy sencillo 50% más clientes en lugar de mil mil entonces al conseguir 1500 clientes pues tú tienes una facturación de 105 mil entre 70 dólares que es el valor total de tu cliente te da 1500 clientes muy sencillo es una fórmula muy sencilla en donde tú puedes ver cuántos clientes necesitarías ahora el la segunda opción la segunda forma es aumentando los precios o la frecuencia de las ventas para así incrementar el lt v o ltb aumentar los precios o la frecuencia de las ventas de esta manera vamos a aumentar el valor total de tu cliente entonces si aumentas el valor total de tu cliente vas a necesitar menos clientes para llegar a ese objetivo ok muy importante porque muchas veces pues nos centramos en conseguir más clientes invertir más en publicidad cuando el truco está en subir un poquito los precios o bajar los precios y conseguir más clientes tienes que encontrar ese equilibrio para llegar a tu objetivo ok ver qué está haciendo tu competencia qué es lo que lo que puedes hacer para ganarle esos clientes o qué puedes ofrecer tú diferente para tener estos clientes que que en qué puedes trabajar para cerrar más ventas para conseguir más prospectos todo esto lo vamos a ver más adelante entonces de esta manera pues vas a subir el lt v o ltb y vas a llegar a tu objetivo con la misma cantidad de clientes ok y después la tercera opción es incrementando el número de clientes y los precios o la frecuencia de las ventas para así pues incrementar el ltb las dos cosas una combinación de las dos cosas entonces imagínate que tienes mil clientes que generas y dices bueno pues voy a incrementarlo a mil 250 clientes al año estoy hablando anuales y el ltb a 84 un 20% los precios y 50% de los clientes vas a llegar al mismo resultado ajá entonces hay muchas formas tenemos una hoja que yo le llamo la hoja de qué pasaría si que en donde vas a poder rellenar todos los datos de tu negocio te la puedes descargar justo aquí abajo y ahora te voy a voy a continuar este vídeo con un un ejemplo de cómo puedes utilizar esta herramienta que ya tiene fórmulas para que tú solamente rellenes los espacios que están en azul marino y te va a dar tu ltb y te va a dar muchísimos datos de qué es lo que tienes que hacer para conseguir ese objetivo en qué puntos debes de trabajar entonces nos vemos en la pantalla de mi computadora o de mi ordenador para que te enseñe cómo utilizar esta herramienta bueno y una vez que haces clic en el descarga la hoja de trabajo lo primero que tienes que hacer es descargarla a tu disco duro en formato excel entonces vamos a dirigirnos a archivo y descargar en microsoft excel una vez que haces esto pues ya la vas a tener dentro de tu disco duro para poderla editar correctamente lo que es muy importante que sepas es que solamente tienes que modificar todas las celdas que están en azul marino todas estas de aquí si modificas las otras las otras celdas pues lo que va a suceder es que se te van a mover todas las fórmulas y no va a funcionar bien entonces lo que vamos a hacer en el paso número uno que es que se llama autentu ltb es que vamos a vaciar los datos de tu negocio entonces facturación en los últimos 12 meses vamos a poner que tu facturación fue 250 mil dólares por decir una cantidad de aquí vas a poder poner tu facturación si es de un millón si es de 30 mil si es de 2 millones pues mejor no entonces aquí vamos a ir a los gastos de producción de los últimos 12 meses entonces vamos a poner que imagínate que gastaste 130 mil 130 mil los leads generados en los últimos 12 meses vamos a suponer que generaste 80 mil leads 800 mil 80 mil aquí vas a poner tus datos si son menos no pasa absolutamente nada y si son más pues tampoco número de clics de clientes generados en los últimos 12 meses vamos a poner que generaste 3000 3000 clientes en los últimos 12 meses número de transacciones el número de facturas que emitiste el número de tickets que hiciste de ventas que hiciste imagínate a estos 3000 clientes o a los clientes que tenías antes vamos a poner 4000 y el importe invertido en publicidad vamos a poner que invertiste 20 mil dólares en publicidad costo por clic medio cuánto estás pagando de en promedio por cada clic que compras publicidad vamos a poner 0 40 entonces ya que rellenaste esto vamos a saltar al paso número 2 y aquí es donde vas a poner los ingresos que quieres para los próximos 12 meses aquí a la izquierda vas a ver los ingresos que generaste en los últimos 12 meses en este caso pues 120 mil dólares y imagínate que tú aquí dices bueno el próximo año yo quiero ganar 150 mil dólares de ingresos quiero tener estos ingresos la facturación menos los gastos de producción 150 mil que serían ingresos mensuales netos de 12 mil 500 entonces esto lo que va a hacer es que va a mover todas estas formulitas que hay aquí abajo esto no tienes que tocar acuérdate que lo único que tienes que modificar son las celdas que están en azul marino qué debe de suceder pues si siguen las tendencias tal cual las tienes esto es lo que debería de suceder necesitarías 278 leads diarias o sea 8 mil 333 al mes número de nuevos clientes necesitarías 10 clientes diarios número de ventas diarias 14 transacciones diarias 14 ventas el importe de la venta media sería de 62 con 50 tu venta media y la facturación media 868 dólares diarios y la inversión en publicidad de media 69 dólares al día y ahora vamos a ir al paso número 4 en donde vas a poder modificar estos dos espacios que están en azul marino para aumentar o modificar el LTV o el LTV en este caso pues lo tienes en 40 vamos a moverlo a 41 entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando movemos este factor pues diariamente tendrías que conseguir 240 leads 12 ventas al día importe de la venta media 64 con 6 centavos de dólar la facturación la inversión en publicidad y los clics necesarios y si aumentas el número de clientes diarios de 8 por ejemplo a 10 pues cambian estos factores entonces a partir de aquí te puedes enfocar en trabajar cualquiera de estos de estos puntos para cambiar tus resultados entonces vamos a ver qué es lo que 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 Gracias.